El concejal del municipio de Arauca, Freddy Socadagüí, propuso en el Consejo de Arauca un aislamiento obligatorio en la capital araucana por el incremento de los casos positivos de COVID-19. Se debe cortar la cadena del virus lo más pronto posible. Esta petición la hago más que como concejal, la hago como un hijo, como un nieto, como un araucano que realmente está preocupado por la situación que estamos viviendo hoy en el mundo. Y es verdad, es una realidad que a los araucanos nos ha faltado compromiso, nos ha faltado ser responsables en cuanto a los cuidados de bioseguridad. Y esta preocupación la traen esos 183 casos que hoy por hoy tenemos en el municipio. 183 casos que me dejan preocupados por la salud de los araucanos, porque no es justo que no sean responsables y que necesitemos que tengan un policía atrás para poder actuar de la mejor manera. 183 casos con tan solo 11 UCI que tenemos hoy en los municipios y ventiladores. ¿A dónde vamos a llegar y qué puede pasar con los araucanos? Es triste. El concejal de Arauca, Freixo Cadagüí, dijo que el aislamiento sería por 15 días, pero se le informará con tiempo a los habitantes de Arauca. Por eso de manera muy respetuosa le hice la solicitud ante el consejo municipal a todos mis compañeros corporados y al alcalde que contempláramos la posibilidad de hacer un aislamiento obligatorio por 15 días en el municipio, no sin antes darle un tiempo a los araucanos para que se abastezcan, para que lleven el mercado a sus hogares y puedan soportar este aislamiento por 15 días. 15 días en los cuales podemos lograr que el virus logra salir del municipio de Arauca. 15 días en los que si somos juiciosos y las personas que tienen el virus están aisladas, se van a lograr morir y no va a seguir la propagación de este virus en el municipio de Arauca. Yo sé que no es fácil. Yo sé que muchas de las personas que ven este video, esta entrevista, pueden condenarme o pueden hablar de otras posiciones. Como servidor público hay momentos en que tenemos que tomar decisiones que pueden costar darnos un puesto político muy alto, pero que quizás no sean las más populares, pero de repente en su momento son eficientes. También agregó que la Organización Mundial de la Salud siempre ha dicho que para poder cortar la cadena del virus se debe de aislar obligatoriamente. Decidí hacer esta proposición, lo hice después de haber estudiado y después de haber leído y ver qué era lo mejor para esta situación que estamos viviendo. Hay un descontento por parte de la comunidad acerca de las fuerzas militares y el trato y cómo están funcionando. Por eso lo manifesté de igual manera en mi proposición al mayor de la estación de policía. Me lo ofrecí como un soldado más, como un colombiano más para tomar un perifoneo y ponerle mano firme a todos. Que no me va a dar pena ni me va a dar miedo salir con un perifoneo por las calles gritándole a los arrocanos que sean responsables. Gritándole a esas personas que no están cumpliendo los decretos que ha expedido el alcalde municipal que cumplan. Que no es por un capricho del alcalde, que no es un capricho de los concejales, es por la seguridad de cada uno de ellos y sus familiares. Según el líder político, los demás concejales de Arauca apoyaron esta iniciativa. Manifestaron su apoyo, estamos en este momento trabajando. La intención es que sea una proposición muy organizada, pero sobre todo muy responsable. Tristeza con la brigada, tristeza con el trato que están dando ellos con los araucanos. No sabemos qué hacer, fueron ellos quienes trajeron los primeros casos de COVID a nuestro municipio y este fin de semana nos repiten la dosis en el departamento. ¿Qué hacemos los araucanos si ellos no nos colaboran? La última palabra la tendrá el alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, si acepta la propuesta del concejal Frey Socadagüí del agilamiento obligatorio en la capital araucana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!